¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Atlas. Horario de alineación es probable si donde ver el partido de la jornada 14. El pronóstico Toluca vs Atlas está aquí. La jornada 14 del torneo clausura 2024 de la Liga MX medirá a dos instituciones que ya se encontraron en una gran final y que ahora mismo cuentan con presentes totalmente distintos entre sí en el terreno de juego. El Toluca ha tenido una temporada que ha venido de menos a más en la que ahora mismo depende de sí mismo para acceder a la liguilla a través de la clasificación directa, mientras que los rojinegros del Atlas se encuentran en los últimos lugares de la tabla general. Análisis y últimas noticias de Toluca. El Toluca vs Atlas cuotas se decanta así por la calidad de la escuadra que será el local. Sí, es una realidad que los rojinegros son los últimos bicampeones del fútbol mexicano, y que eso obliga al club a buscar siempre la victoria tanto en casa como fuera de ella. Dicho lo anterior y bajo esta panorámica, después de haber sido eliminado en la Conca Champions, el Toluca ha tenido un alza en su estilo de juego, la cual ha sido suficiente para sobresalir de entre los demás, por lo que es muy viable que sume otro triunfo, lesionados y suspendidos de Toluca. Para este compromiso es importante mencionar que los diablos rojos del Toluca únicamente contarán con la baja de Maxi Araujo, volante ofensivo uruguayo que podría estar para antes de la liguilla. Alineación probable de Toluca vs Atlas. Golpi, Orrantia, Escobar, Pereira y García. Baeza, Ruiz y Angulo, Meneses, Domínguez y Vega. El jugador clave, Alexis Vega. El exjugador de las chivas ha tenido una temporada que ha sido mejor respecto a lo que se esperaba de él en un inicio de la misma, por lo cual se espera que anota o asista en este enfrentamiento. Análisis y últimas noticias de Atlas. La situación con el Atlas en realidad es un tanto distinta. Y es que cuando se pensaba que el club en turno tenía todo para hacerse con los primeros lugares de la clasificación, una mala administración y tristes resultados lo tienen en la zona baja de la clasificación. La diferencia en cuanto a planteles y estilo de juego entre ambas instituciones es tan grande que es muy poco probable que los rojinegros puedan llevarse el triunfo en patio ajeno, por lo que seguramente no podrán obtener los tres puntos dentro de esta cancha. Lesionados y suspendidos de Atlas. A diferencia de lo que ocurre con su rival del Estado de México, es preciso decir que para este enfrentamiento los rojinegros del Atlas no contaran con bajas ya sea por expulsados o lesionados. Alineación probable de Toluca versus Atlas. Vargas, Aguirre, Santa María, Nervo y Reyes, Murillo, Rocha y Fulgencio, Márquez, Aguirre y García. El jugador clave, Camilo Vargas. Se trata nada más y nada menos que de uno de los mejores porteros que la Liga MX tiene en la actualidad. Si el Atlas quiere salir con vida del infierno, necesita que el colombiano se convierta en el MVP del juego.